Carlos Mi amor ¿Qué haces aquí? Pero eres... Eres un mesero De día trabajo en el banco Y de noche soy mesero ¿Por qué? Por ti Porque eres lo más importante para mí No quiero que te falte nada Quiero... Quiero que te compres la ropa que te gusta Que te vayas a... A desceñar con tus argas, con tu madre Es lo más valioso que tengo en el mundo Y quiero verte feliz ¡Qué infierno! Mi amor Me tengo que poner a trabajar, Platón Vete tranquila Nos vemos al rato, ¿sí? Te vas con cuidado Gracias, jefazo Gracias La libraste, compadre A ver, esa picha ya se vio Esa picha ya se vio Esa ya no cuenta No, esa ya no cuenta Esa no... Gracias, jefazo Gracias, jefazo Gracias, jefazo